¡Hola! Bienvenidos otra vez a Trendy Cool, espero que estén súper bien. Este es otro video, espero que les guste mucho. Es un porta lentes, hecho con un porta retratos. Necesitamos un porta retratos, el tamaño que ustedes quieran. El mío es este. Vela, unas pinzas, regla, esta cosita para hacer agujeros, una aguja grande y alambre de cobre. Vamos a quitar la parte de atrás. Quitamos el vidrio, ya tenemos aquí el marco solo. Bueno, medimos 3 centímetros del marco. Vamos a calentar la aguja. Esto tengan cuidado, por eso agarren la aguja con las pinzas. Para no quemarse. Solito va a pasar porque como es plástico. Como no está muy grande y no va a pasar por este hoyito nuestro alambre, porque el alambre es muy grueso. Entonces vamos a utilizar este artefacto rudimentario, que sé. Es para hacerla, este, hoyitos. Ya que pasó, quiere decir que ya se hizo muchísimo más grande de lo que teníamos. Ya tenemos los hoyitos, ahora vamos a meter el alambre por la parte de atrás. Es donde vamos a hacer el nudo. Vamos a utilizar las pinzas. Ahora lo metemos por el otro lado del hoyito. Lo jalan bien para que quede firme. Y ahora le vuelven a hacer el amarre. Pero recuerden siempre dejar el nudo en la parte de atrás para que no se vea. Aquí lo vamos a cortar. Este lo pueden hacer con hilo, pero sería hilo muy grueso. Lo pueden hacer con listón. Ahora vamos a utilizar una hoja blanca. Esta es la tapa del portarretrato. Así que vamos a pegar la hoja blanca. Aquí. pegamos para que sea el fondo. Cerramos perfectamente esto. Este lo podemos poner recargado. O si no, como es portarretratos, muchos portarretratos traen aquí las pijitas para poderlas colgar o las partes que van acostadas. Vamos a colgarlos. Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo. A mí me gustó mucho porque yo ya necesitaba uno. Tenía todos mis lentes arrombados para allá y para acá. Y esta es una forma muy rápida de hacer. Me tardé como 20 minutos en hacerla. Está súper fácil. Yo había visto que ya habían hecho uno parecido, pero yo quería hacer el mío. Entonces espero que les haya gustado. Aquí abajo les dejo mi página de Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr y todas las redes sociales. Aquí abajo se las dejo para que estemos más en contacto y me manden sus fotos de lo que hayan hecho. De este lado se pueden suscribir. Aquí denle, se pueden suscribir para que seamos muchísimas más personas. Aquí abajo también me pueden dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció? Si lo van a hacer. Si les gustó, si no les gustó. Sus sugerencias de qué otros videos quieren que haga. Ya ahorita estoy viendo qué días voy a subir todos los videos. Cada video va a ser un día específico, pero necesito ver qué día porque ya voy a entrar a la escuela. Quiero estar pendiente de la escuela, pero también quiero estar pendiente de todos ustedes. Entonces voy a ver qué día se me va a facilitar más subir video para que tengan cada semana un video. Nos vemos en la próxima. Se cuidan. Bye. Bye.